La historia desentraña los hechos humanos buscando no solo registrarlos, sino revivir lo que ha desaparecido y darle permanencia a lo que poco a poco se desvanece. Historiar no solo es reexaminar, sino también rejuvenecer. Toda institución tiene su historia y las instituciones educativas no son la excepción. La Escuela Normal de Tenancingo, como institución de educación superior, cuenta con una trayectoria académica de más de 40 años que la respalda y que le ha valido ocupar un importante lugar no solo en la región, sino en el Estado de México. La historia de nuestra institución se remota al año de 1972, en el cual emergieron diversas inquietudes para la creación de una institución de educación superior y, particularmente, de una escuela formadora de docentes. Pero no fue sino hasta las gestiones realizadas durante el desempeño del profesor Carlos Jan González, gobernador constitucional del Estado de México, 1969 a 1975, que, por acuerdo del 1 de septiembre de 1974, se creó nuestra institución, cuyo primer nombre fue Escuela Normal número 12. La institución comenzó a trabajar el 17 de septiembre de 1974, en un edificio localizado en el centro de Tenancingo, en la calle Vicente Guerrero número 212 Oriente, a un costado del mercado municipal. Luego, para el ciclo escolar 1976-1977, se trasladó a su propio edificio, el lugar que fue, desde entonces, su hogar, el barrio del Salitre. Es preciso decir que no fue sino hasta el año de 1978, cuando se inauguró formalmente el edificio de la Escuela Normal. El acto fue presidido por autoridades educativas y civiles, entre quienes destaca el profesor Rubén Becerril Báez, quien, como se considera, el director fundador de esta casa de estudios. La Dirección General de Educación Normal y Desarrollo Docente y la Escuela Normal de Tenancingo, en una muestra de afecto y reconocimiento a su trabajo, en diciembre de 2002, develó una placa en el acceso principal de la biblioteca escolar, que a la letra dice, al profesor Rubén Becerril Báez, fundador de esta institución. Un reconocimiento a su trayectoria, vivida a plenitud, ha dejado huella en cada parte del camino recorrido en sus 38 años de servicio, y quien, con sus innumerables muestras de profesionalismo, coadyuva a dignificar la figura del docente. La primera generación egresó en el año de 1978, estaba integrada por 39 profesores de educación primaria. En el ciclo escolar 1985-1986, dio inicio la Reforma a la Educación Normal, REN. ...concibo que este tipo de instituciones pudieran ofrecer otras licenciaturas en educación, que respondieran a las necesidades y demandas educativas de la zona de influencia. Así, en el año de 1986, surgió la licenciatura en español. Será el 19 de julio de 1989 cuando, por un acuerdo estatal, se modifica la razón social de la institución. Dicho acuerdo dice, a la letra, el presente acuerdo de modificación al registro de la Escuela Normal Nº 12 del Estado de México, para conviar su nomenclatura por la de Escuela Normal de Tenancingo, así como para impartir la carrera de licenciatura en educación primaria en lugar de profesor de educación primaria. Para el ciclo escolar 1990-1991, se crean las coordinaciones de la Escuela Preparatoria Anexa y la coordinación académica de lo que será la Unidad Pedagógica de Tenancingo, referida de esta forma por contar justamente con instituciones anexas. En el ámbito académico, cabe destacar los torneos deportivos y los festivales artísticos y culturales que han organizado la escuela. Asimismo, los concursos de oratoria, declamación, poesía, las campañas de limpieza, promoción de la salud, cuidado de las instalaciones, ahorro de energía, las mesas redondas sobre temas educativos, históricos, contemporáneos, los intercambios académicos, las conferencias, los encuentros de grupos representativos, foros, coloquios, etc. Un hecho relevante tiene que ver con la creación en el año 2003 de turno vespertino de la Escuela Preparatoria Anexa. Con 41 años de servicio de la educación, la Escuela Normal de Tenancingo se ha preocupado por brindar apoyo técnico, pedagógico, psicológico, social e instrumental, no solo al municipio de Tenancingo, sino otros aledaños. En sus 41 años de existencia, la Escuela Normal de Tenancingo ha tenido 12 directores, 9 de ellos hombres y 2 mujeres. Profesor Rubén Becerril Báez, 1974-1981 Profesora María Sara Valero Jardón, 1981-1982 Profesor Manuel Pereira Mejía, 1982-1986 Profesor Olegario Lara Díaz, 1986-1994 Profesor Francisco Legorreta Baeza, 1994-1996 Profesor Raúl Rafael Servín Vega, 1996-2003 Profesor Robertino Albarrán Acuña, 2003-2004 Profesora Beatriz Millán Gutiérrez, 2004-2005 Profesor Francisco Adolfo Guadarrama Rosales, 2005-2008 Profesor René Domínguez Vadillo, 2008-2009 Profesor Jorge Miranda Arce, 2009-2014 Profesor Francisco Lazo Díaz, 2014 a la fecha A partir de noviembre de 2014 a la fecha La Escuela Normal de Tenancingo es dirigida por el profesor Francisco Lazo Díaz Quien ha coadyuvado a que las actividades sustantivas de esta institución de educación superior docencia, investigación y difusión cultural se vean fortalecidas y se lleven a cabo con calidad y pertinencia La Escuela Normal cuenta con los siguientes espacios académicos Centro de Cómputo Laboratorio de Idiomas Biblioteca Laboratorio de Ciencias Papelería y Fotocopiado Internet Cafetería Cancha de Usos Múltiples Salón de Usos Múltiples Aulas Equipadas Clubes, talleres y grupos representativos son fundamentales para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades cognitivas y prácticas, poner en práctica valores y actitudes que son propios de la comunidad normalista. Coló 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 ¡Gracias!